El futuro de la saga Harry Potter tras Animales Fantásticos 3 es incierto, pero Warner Bros. parece estar preparando nuevos proyectos de la saga creada por J.K. Rowling. Todo apunta a que el personaje de Severus Snape, quien fuera interpretado por Alan Rickman, protagonizará una precuela para HBO Max. Según We Got Discover, la plataforma de streaming está preparando una serie sobre el oscuro y muy carismático personaje. Por el momento no se sabe qué etapa de la vida del protagonista cubrirá la producción. Cabe recordar que Alan Rickman, actor que interpretó al personaje, falleció en 2016. Por el momento se desconoce quién dará vida al profesor. La publicación también señala que otros rumores apuntan a una serie de Hermione en la que podría participar Emma Watson. Nunca quise que murierais por mí. Hasta que se conozcan más detalles, los fans podrán disfrutar de Animales Fantásticos 3. La cinta dirigida por David Yates y protagonizada por Jude Law, Eddie Redmayne, Ed Ramiller y Mads Mikkelsen, que sustituye a Johnny Depp como el villano Geller Grindelwald, irá a los cines el 15 de julio de 2022. Pero lo que antes nos servía, ahora ha dejado de hacerlo.